Buenas tardes, bienvenidos a este espacio que el Fondo de Cultura Económica destina al programa de fomento a la lectoescritura y a la divulgación de la ciencia, la ciencia para todos. En 1948, en la ciudad de La Habana, Cuba, dentro del Congreso Panamericano de Química, se propuso que se instituyera una fecha para conmemorar al profesional de esta área. Desde entonces, el primero de diciembre se celebra al Día del Químico. En este marco, tenemos el privilegio de contar con la presencia del autor de uno de los libros más destacados de la colección La Ciencia para Todos. El doctor José Luis Córdoba Frunz es ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional. Cursó la maestría en educación y el doctorado en matemáticas en el CIMBESTAD. Es profesor de la UAM Iztapalapa desde 1976, institución que le otorgó el premio a la docencia en el 2002. Fue por muchos años editor en jefe de la revista Contactos de la misma universidad. Ha participado en diversas actividades que relacionan la química con otras disciplinas, como un curso de físico-química de la materia en la licenciatura de construcción de instrumentos musicales y diversos proyectos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha publicado cuatro libros y más de 50 artículos sobre temas diversos. Su libro más famoso y vendido es La Química y la Cocina, editado por el Fondo de Cultura Económica en nuestra colección Leamos la Ciencia para Todos, donde nos muestra que la cocina es un laboratorio en el que se realizan muchos procesos químicos. A solicitud de sus alumnos, ha impartido varias veces un curso de ciencia y arte que vincula los procesos creativos de ambas actividades. Doctor, es un honor que esté con nosotros. Lo escuchamos. Muchas gracias, Maru, por la presentación. Y entonces, comienzo con las diapositivas, ¿es así? Por favor. Bien, espero que estén viendo en sus pantallas una suculenta tlayuda. Es un platillo típico de Oaxaca. Como todos saben, el maíz es alimento clave en nuestra cultura y en casi toda Latinoamérica. Curiosamente, solo en Latinoamérica se acostumbra a la nixtamalización, que es un proceso químico que hace más nutritivo el maíz. Gracias a ese conocimiento tecnológico, que tal vez tenga unos 4.000 años de historia, en México, en Latinoamérica jamás existió una enfermedad muy terrible que se llama la pelagra. En pocas palabras, la historia se manifiesta en la cocina y se manifiesta en la química. Porque, como mencionó Maru, la química comenzó con la cocina, literalmente. Este es uno de los primeros laboratorios de los químicos. Entonces, se llamaban alquimistas, que es una palabra árabe. Todos nosotros hablamos árabe, pero no nos damos cuenta. Cada vez que decimos, ojalá, estamos diciendo, quiera ala. Pueden ver ustedes aquí a los niñitos que están asaltando la alacena, que es otra palabra árabe. Y está el alquimista seguramente destilando en un alambique, palabra árabe. Alcohol, palabra árabe. Se estima que son cosas de 7.000 palabras árabes las que están presentes en nuestro idioma español. En pocas palabras, la historia es presente, no es pasado. Y me interesa que quede esto muy claro, porque nuestra cultura hoy día está valorando sobre todo el presente, sin darse cuenta de cuánto hay de valor, cuánto hay de riqueza, cuánto hay de presencia en nuestra vida diaria. Como ocurre con la cocina y con la química, están presentes en nuestra vida diaria sin que nosotros nos demos cuenta. Están presentes en la poesía, porque en la poesía se están mezclando los significados y se obtiene un nuevo compuesto. Esto es una nueva experiencia. Con la genialidad que acostumbraba a Sor Juana, ella le escribió al obispo de Puebla que si Aristóteles hubiera guisado, más y mejor hubiera escrito. Es conocida por sus hermosas poesías, Sor Juana. Y es interesante anotar que también con las poesías y la química hay una semejanza. Porque en las poesías el significado se encuentra cuando uno lo busca. No aparece mágicamente, no aparece por fórmulas. Y lo mismo ocurre con la química. Comienza a tener significado cuando uno lo busca. Es más, cuando uno lo necesita. Cuando uno necesita entonces la explicación de algo que todos conocemos. Si vamos a comer una ensalada, el vinagre se añade justo en el momento en que ya tenemos la lechuga, la espinaca, etc. Las verduras, que se llaman verduras porque son verdes. Bueno, hoy gracias a la química sabemos que hay una parte central en la clorofila y la podrán ver ahí. Este átomo verde está representando a un átomo de magnesio. Que lo tenemos representado también abajo con la fórmula C54H70MG, subíndice 1, N4O6. A decir verdad, es una de las tantas clorofilas que existen. De manera que no hay una sola manera de representar a la clorofila. Más adelante veremos otras. Lo que es ventajoso en esta representación es que vemos que este átomo, que lo pusimos verde para reconocerlo, corresponde al de magnesio que está aquí. Si lo quitamos, toda estructura, toda esta estructura cíclica se desbarata, se desajusta. Y son justamente los enlaces químicos que hay en esta estructura los que le dan el color verde. Y eso ocurre cuando se marchita la clorofila y cuando ese marchitamiento es artificial como el que resulta al añadir vinagre. Si analizamos la química de las palabras, veremos que vinagre está formado por vino y agrio. Dos palabras y agrio también dio lugar a la palabra ácido, que significa originalmente punta, por el sabor punzante que tienen los ácidos. Ustedes han de conocer una marca de computadoras, Acer. Bueno, Acer es la palabra latina que se pronuncia en inglés Acer y significa ni más ni menos ácido. En pocas palabras, al añadir el vinagre, que es un ácido, la concentración de iones hidrógeno hace que se descomponga esa estructura porque se forma un hidróxido de magnesio. Y el resultado es que la clorofila, la verdura, la ensalada pierde el atractivo color verde y comienza entonces a marchitarse y a tener, si no la comemos pronto, un color poco apetecible. Como bien dicen, el amor comienza por la vista y lo mismo ocurre con el amor por la cocina. Aquí tenemos otra representación que es más ilustrativa acerca de la clorofila. Aquí estamos utilizando otros símbolos. Estamos utilizando el MG, el N, el H, la O, etcétera. Y en ocasiones se omiten símbolos para hacer que sea más sencilla la representación para no abrumar con información innecesaria al lector. Esto es indispensable en el pensamiento científico, eliminar todo lo que sobra y poner solo lo que falta. Y es por eso que se utilizan muchas convenciones como para la de emplear nada más estas líneas ondulantes, poligonales más bien, para indicar que aquí van carbonos y que van enlazados a los átomos de hidrógeno que saturan a ese átomo de carbono. Estoy utilizando palabras que para mí químicos son comunes y es difícil la química porque es hablar, es empezar a hablar un nuevo idioma. Aprender química es también aprender un lenguaje. De aquí que sea difícil aprender química. Pero justamente porque es difícil, es satisfactorio. Ustedes tienen la experiencia de que es justamente lo difícil lo que causa más satisfacción. Si fuera fácil hacer una suerte en la patineta, no la disfrutarían. Entonces hallarán que los retos que genera la química, que genera en general el aprendizaje, son fuente de grandísimas, grandísimas satisfacciones. Si recuerdan ustedes la representación anterior de la clorofila, es sorprendentemente sencilla comparada a esta otra, que es la de la hemoglobina. Vean tan solo el número de átomos de carbono que tiene, 2.954. De hidrógeno, 4.516. Me omito las demás para atender a las de hierro, hierro 4. Es una de las tantas sustancias orgánicas que intervienen en la composición de la sangre. No es la única. Hay muchos tipos de hemoglobinas y todas son extraordinariamente complejas. Y casi todas comparten una propiedad, y es que la complejidad las hace sumamente reactivas al entorno. Justamente por eso, por la reactividad que tiene al pH del entorno, el hierro puede combinarse con oxígeno y puede liberarlo cuando el entorno es distinto. Y de esta manera se están produciendo las reacciones de combustión que nos mantienen con vida. El pensamiento, la vida, la respiración, todo esto son reacciones complejas de combustión en la en que intervienen infinidad de sustancias continuamente sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, en el movimiento muscular, que es indispensable para la respiración, todos saben que hay inhalación, exhalación. Esos movimientos se deben al músculo del diafragma que comprime los pulmones, sale el aire. Y entonces ese movimiento se produce espontáneamente porque esta molécula, la miocina, está formada por dos grupos, dos conglomerados que pueden ver aquí claramente, el de arriba y el de abajo que está unido por unos cuantos miles de átomos. Estos miles de átomos tienen la peculiaridad de que son muy sensibles a las corrientes eléctricas. En los nervios, en las montañas, en los músculos, perdón, en los músculos, igual que en los nervios, hay sensibilidad a la descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica hace que se contraigan el músculo, esto es, que se acerquen estos dos conglomerados de átomos. Y de esta manera el músculo se contrae. Todos los músculos de todas las especies funcionan por contracción. De aquí que nuestro organismo, con los miles de años de evolución, ha logrado que el movimiento sea coordinado porque todo músculo tiene su antagonista. Si tenemos un músculo que contrae el dedo, hay otro que lo extiende. Y estoy simplificando las cosas porque para mover un dedo no interviene solo un músculo. Intervienen muchos músculos e intervienen muchas más moléculas que la que aquí estoy representando, que es la miocina. La química es extraordinariamente compleja, aún considerando los compuestos orgánicos más simples. Los que presenté hace unos minutos, la hemoglobina y la clorofila, no son precisamente simples. Pero la tabla que aquí está, donde se indica el número de átomos de carbono para los compuestos orgánicos más sencillos, esto es, los que están formados solo por carbono e hidrógeno, que tienen el nombre técnico de hidrocarburos alifáticos, resulta que pueden formar, cuando se trata de solo seis átomos de carbono, cinco compuestos distintos. ¿Por qué cinco compuestos distintos? Ah, porque los átomos de hidrógeno y los de carbono pueden enlazarse de muy, muy distintas maneras. Y en ocasiones esas distintas maneras hacen que un compuesto sea la imagen de espejo del otro. Nuestras manos son resultado de este fenómeno que recibe el nombre elegante de enantiomería. Que tengamos una porción de nuestro cuerpo simétrica a la otra es resultado de la enantiomería. Esto es, de un fenómeno que se da a nivel molecular. Que tengamos una oreja a la izquierda y otra a la derecha es resultado de la enantiomería. Y de muchos otros factores, ¿no? De muchos otros factores. Regresemos entonces a los hidrocarburos alifáticos. Y veremos que cuando son solo nueve átomos de carbono, los arreglos, esto es, la forma, la estructura en la que pueden acomodarse los átomos de carbono y de hidrógeno son treinta y cinco. Y el asunto se complica enormemente cuando se trata de cuarenta átomos de carbono. Si solo se están enlazando a átomos de hidrógeno, pues son la bicoca de este número. En fin, sesenta y dos billones de compuestos distintos. Por eso no se puede hablar de una sola hemoglobina, ni se puede hablar de una sola clorofila. Y es por esta complejidad que ya había descubierto Sor Juana que le escribió al obispo Palafox, si Aristóteles hubiera guisado, más y mejor hubiera escrito. ¿Por qué? Porque se habría dado cuenta de la gran cantidad de reacciones, de cambios que se producen en la cocina. Y veremos cómo algunos de estos cambios, el rocizado, el freído, el horneado, el cocimiento, etcétera, etcétera, son resultado de unos cambios que comenzaron hace miles de millones de años en lugares tan alejados como esta nebulosa del águila que está a siete mil años luz de distancia. Me gusta mencionar que la química es como la astronomía, nada más que es una astronomía al revés. ¿Por qué? Porque en la astronomía estamos trabajando con distancias extraordinariamente grandes. Si ustedes ven donde está la manita, hay una pequeña protuberancia, ¿sí? Bueno, en esa protuberancia cabría todo el sistema solar. Hagan un uso de la imaginación. Ahí está todo el sistema solar. No es realmente una fotografía lo que estamos viendo, ¿eh? Es resultado también de la imaginación de los científicos y de los fotógrafos que armaron estas casi tres mil radiografías para armar estos colores y darles un carácter estético. Vamos, si no estuviera la foto orientada hacia arriba, si no estuvieran los pilares verticalmente, no tendría el mismo impacto. Si no tuviera estos colores, no se vería tan bella, ¿no? En pocas palabras, las interpretaciones siempre resultan de una gran cantidad de información que organiza el cerebro. Son sus experiencias las que están empleando ustedes para organizar la información de que aquí cabría todo el sistema planetario. Ahí cabría la Tierra y ahí estaríamos nosotros. Y ahí es donde se están cocinando los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo. El carbono, el hierro, el manganeso, el magnesio que constituyen nuestro cuerpo y muchos otros elementos, ahí fue donde se cocinaron. No es una metáfora decir que nosotros somos hijos de las estrellas, porque ahí fue justamente donde se produjeron los elementos que forman a nuestro organismo. Y bien, les mencioné que la química es como la astronomía al revés, porque las magnitudes que empleamos en química son inimaginablemente pequeñas. En 18 centímetros cúbicos de agua hay una cantidad enorme de partículas, de moléculas de agua. Se estima en algo así como un 6 multiplicado por 10 al que siguen 23 ceros. Es el famoso número de Avogadro, 6 por 10 a la 23. Bueno, si esas partículas aumentaran al tamaño de medio milímetro, esto es como de un grano de sal, pues el volumen que ocuparían sería cosa de 42 kilómetros por arista en un cubo. ¿Sí? Algo inimaginable, algo que supera con mucho a nuestra experiencia sensorial, a todas nuestras experiencias cotidianas. Es por eso que el pensamiento científico y las matemáticas han sido lenguajes poderosísimos para desarrollar la ciencia y la tecnología, porque superan a las experiencias cotidianas. Pueden representar de una manera mucho más precisa, mucho más operable, mucho más directa las experiencias ya no cotidianas, sino las del laboratorio, como las que se tienen aquí. Todo esto fue en un laboratorio que comenzó en el telescopio Hubble y aquí en la Tierra comenzaron a armar toda esa información y se llegó a esta extraordinaria y bellísima fotografía, entre comillas. Bien, entonces, que efectivamente la química es una astronomía al revés, porque estamos trabajando con corpúsculos totalmente inimaginables. Pero de estos está formado nuestro organismo. Aproximadamente 30 tipos de átomos formados en las estrellas, así como en los pilares de la creación, son los que están formando nuestro cuerpo. Y lo que permite la inteligencia es la forma en que están acomodados estos 60 kilogramos de agua, este kilogramo de carbono, estos 700 gramos de fósforo, etcétera, etcétera. Ojo, por la forma en que están estructurados. Eso es clave. Si estos materiales estuvieran en el mercado, el valor de un humano no sería más de 200 pesos. Es la estructura lo que hace que el cuerpo humano, que el individuo esté vivo y se mantenga vivo y que convierta lo que come en alegría y en conocimiento y en comunicación y en experiencias. Es la estructura lo que hace valioso al sujeto. Igual que es la estructura lo que hace valioso a la información. Hace unos minutos les hablaba que la hemoglobina y el hierro, en particular el hierro que compone a la hemoglobina, es el que lleva el oxígeno necesario para las reacciones de combustión de la vida. Durante mucho tiempo, y esto fue hace cosa de unos 220 años, que comenzó a cuestionarse esta idea que prevaleció de que la vida era resultado de un influjo espiritual, la llamada alma. La Boisier, en 1785, hizo un par de experimentos un tanto crueles, por lo que verán, pero efectivos, donde mostró que el calor y el CO2, esto es el anidrido carbónico o dióxido de carbono, otro de los nombres que tiene, el CO2, más sencillo, se producen en la combustión de una vela y él pudo calcular la cantidad de calor producido por la vela y la cantidad de CO2 producido por la vela. Les estoy hablando de 1785. Entonces, la química, la industria química, los proveedores químicos, obviamente, no existían. La Boisier tuvo el talento de desarrollar sus propios experimentos, sus propios equipos e inteligentemente relacionó la cantidad de calor con la cantidad de hielo fundido y así lo midió y la cantidad de CO2 la midió a partir de la cantidad de carbonato de calcio que se producía a la hora de pasar este gas por una solución de lechada de cal. La lechada de cal es la que se utiliza todavía para blanquear los árboles y evitar que le suban las hormigas. Un recurso que ya tiene más de 600 años de emplearse en la agricultura. Y bueno, conocí a él entonces la lechada de cal y al hacer pasar el gas CO2 se producía un sólido blanco, carbonato de calcio. Ese lo pudo medir y de esa manera halló esta proporción cantidad de calor cantidad de CO2. Ya conocían los conejillos de Indias los cuyos ¿sí? Y esta es la parte cruel porque el conejillo de India respirando produce CO2 y también produce calor. Entonces mantuvo al conejillo en una caja donde pudo calcular la cantidad de hilo que fundía el calor del conejillo. Y calculó también la cantidad de CO2 que estaba desprendiendo el conejillo de Indias. Y como eso también la experimentación animal muchas de las vacunas que se emplean fueron probadas en ratones, en conejillos, en simios, etcétera. Y pues es cruel pero así ha avanzado la ciencia ha avanzado también la medicina. Y bueno la parte importante es que la cantidad de calor producida por el conejillo y la cantidad de CO2 producidas por el conejillo eran iguales. Esto es se mantenía una igualdad. Este cociente era igual a este otro. O si ustedes prefieren esta razón era proporcional a esta otra. ¿Sí? Cantidad de calor sobre cantidad de CO2. En todas las expresiones científicas verán ustedes este símbolo rojo. Igual. ¿Por qué? Porque se está hablando de algo que es fundamental en toda la vida. Cambio y permanencia. En toda la vida, en todos los fenómenos, en todos los procesos se da cambio y se da permanencia. Y hoy día ya se puede estimar la cantidad de energía que consume una persona. Ahora que ustedes están sentados y espero atentamente escuchándome y atentamente anotando sus preguntas, ¿sí? La energía que están consumiendo es de algo así como 17 watts. Más o menos lo de un foco fluorescente. Si estuvieran corriendo consumirían algo así como mil watts. mil ciento sesenta watts, ¿sí? Es por eso que es un recurso para bajar de peso el hacer ejercicio. Pero es mucho más efectivo comer menos que hacer ejercicio. Sobre todo cuando lo hacen en un gimnasio. Porque cuando lo hacen en un gimnasio no simplemente están corriendo. Están corriendo en un equipo eléctrico. Es en una caminadora eléctrica. Y hay algunas caminadoras eléctricas que consumen mil quinientos watts. Esto es más de la energía que está consumiendo la persona que hace el ejercicio. Si hay algo que nos distingue de la Boasier y de Sor Juana es el consumo energético que hacemos diariamente. no como personas sino como consumidores como ciudadanos. Consumimos mucha más energía de la necesaria al punto de que si estamos pensando si estamos resolviendo un problema no hay una variación en los 17 watts que alguien está consumiendo. ¿Por qué decimos entonces que cuesta trabajo resolver los problemas pues es una figura retórica eso una hermosa metáfora pero no hay indicios fisiológicos de que se consuma más energía cuando uno está pensando que cuando está simplemente sentado. bueno vayamos a la cocina hay algo que todo mundo nos gusta todos cumplimos años y es muy común que nos hagan un pastel e ignoramos que en el pastel se utilizó una mezcla de sustancias que tienen fosfato de calcio y bicarbonato de sodio más bien carbonato ácido de sodio es el Na HCO3 no se dejen de espantar por este lenguaje finalmente todo esto es comprensible aquí se están diciendo tres moléculas de esto si reaccionan reaccionarán con ocho moléculas de esto otro y producirán todo esto otro esto que es tan sencillo y ocurre con el royal porque básicamente los polvos de hornear el royal son estos dos componentes puede estudiarse en términos químicos desde muy diferentes aspectos la estequiometría al considerar solo las proporciones en masa de las sustancias reactantes o la termodinámica porque esta reacción ocurre solo cuando aumenta la temperatura y eso es lo que ocurre en el horno porque ya habrá un obstáculo desnotado en la mezcla del royal ya están los componentes pero si están los componentes ¿por qué no producen CO2? porque no se ha logrado la temperatura entonces en el horno hay que controlar la temperatura para que se produzca el CO2 y el agua la alta temperatura garantizarán que estos están en fase gaseosa y lograrán que esponje el pastel y esa es la función del royal por eso lo llaman polvos para hornear pero en el horneado también hay un tiempo límite y eso es lo que estudia justamente la cinética la velocidad de reacción ¿cuánta energía se libera? eso lo tiene que ver la termodinámica ¿cómo sabemos que son estas las sustancias que reaccionan y las que se producen? pues es la química analítica y son unas de las muchísimas ramas de la química y de la fisicoquímica que intervienen en el horneado con royal y ya que estoy mencionando el horneado hay más propiedades químicas que tienen que ver con que el pastel del cumpleaños haya esponjado y sea atractivo una es la de la elasticidad de la masa si es muy elástica resulta que se están inflando estos pequeños globitos dentro del horno pero como es muy elástica al sacarla del horno se baja las burbujas de CO2 y de vapor de agua pueden ser producidas por la levadura o pueden ser producidas también por el royal entonces en la cocina se cumple esto de que nada con exceso todo con medida o lo que también decía Sor Juana de una manera bellísima en un soneto daña lo que falta y lo que sobra entonces en el amasado la masa debe ser suficiente pero no muy elástica y a qué se debe la elasticidad bueno se debe a que hay una proteína en la harina llamada gluten y se llama gluten porque aglutina esto es hace pegajosa a la harina por eso la llamaron gluten a esa proteína y es justamente una proteína formada por azufre donde los enlaces pueden formarse dentro de la misma proteína bien entonces que el amasado a lo que apunta es a que las distintas moléculas de gluten vayan formando enlaces entre sí pero si es excesivo el amasado entonces son muy pocas las moléculas que están enlazadas por estos puentes de azufre y el resultado es que los globitos que se formen serán poco elásticos y una vez más el resultado será que el pastel al sacar del horno al sacarlo del horno se aplasta en pocas palabras no hay que amasar en exceso hay que amasar en la justa proporción y eso es justamente la experiencia que tienen los que hacen los pasteles bueno hay muchos procesos en la cocina igual que hay muchos procesos en el laboratorio aquí en esta diapositiva están mencionados algunos y veremos a continuación rápidamente cómo la manera de preparar el alimento es fundamental para la textura para el sabor para la duración del alimento hoy día nosotros ya muy comodinamente basta que abramos la llave del agua el grifo para que salga agua pero hace dos generaciones a mí me tocó con mi abuela porque aclaro si tuve abuela aunque muchos de mis alumnos dicen que no tengo abuela pero si si tuve abuela a mi abuela le tocó sacar agua del pozo y alguna vez yo la ayudé lo más común es que el agua del pozo sea calcárea y eso hace que el alimento no tenga el color verde ni el buen sabor al que estamos acostumbrados la forma que tenían entonces los antiguos y cuando digo antiguos me refiero hace cosa de seis mil años fue cocinar como se hace con los tamales esto es teniendo el agua abajo y separados los tamales esto es los montones de masa con carne verdura epazote en su hoja de plátano o en su hoja santa o en su hoja de maíz o en su hoja de elote etcétera etcétera esa es la idea de los de los tamales que pueden ser también chayotes otras verduras el caso es que estén separados por una rejilla el alimento y el agua de manera que los iones calcio y manganeso magnesio perdón que están en el agua de pozo no estén contaminando al alimento esto es que sólo salga el vapor con este cocimiento al vapor se garantiza entonces que se eliminan las bacterias que hay inevitablemente en las componentes del alimento y queda también un sello relativamente hermético que hace sumamente duraderos los tamales en pocas palabras hace más de seis mil años en latinoamérica en mesoamérica se inventó el enlatado y no sólo el enlatado sino el enlatado ecológico porque la hoja del maíz o la del elote es biodegradable lo que no ocurre con las latas ni con los envases de cartón que hoy día empleamos hubo un beneficio adicional con esto y es que cuando no se trataba de agua en el fondo de la vasija sino de pulque entonces se separaba alcohol y recogiendo el alcohol como ocurrió en las recipientes con tapa de esta forma donde hubiera una canal en el borde o bien una caña para recibir el condensado de alcohol que está goteando de la tapa así se produjo el mezcal y son dos formas todavía típicas de producir mezcal una bebida espirituosa que también se le conoce como tequila sotol y tiene muchísimos nombres no es un invento típico de Mesoamérica en otras culturas como mencioné se les llama alambiques y pues aquí tenemos algunos alambiques árabes otros son este griegos en todas las culturas se empleó la destilación y hoy día todavía se emplea la destilación con unos ya más elaborados como estos que son clandestinos en Oaxaca o estos otros que son las refinerías en las refinerías se están haciendo destilaciones continuamente y se están haciendo separaciones porque eso es justamente la punción de la cocimiento en la olla de tamales es una separación y se intenta que se mantengan separados los incómodos iones calcio y magnesio ¿por qué? porque estarían alterando el sabor la duración el color del alimento y en las refinerías lo que se está haciendo es obtener sustancias combustibles de muy diferente volatilidad esto es como puede ser el combustible de los aviones la llamada turbosina ese es un compuesto muy muy volátil y se obtiene en las partes superiores de las torres de destilación o la llamada gasolina o el llamado diésel todo esto se obtiene por procesos semejantes al que se tiene en la cocina cuando se está preparando unos deliciosos tamales ciertamente esto no ocurriría de no ser por un fenómeno al que nosotros ya no le damos relevancia porque es muy cotidiano y es el de la fuerza de la gravedad para que pueda darse el cocimiento de los tamales igual que para que se produzca la destilación en una refinería se necesita la fuerza de gravedad y aquí está la explicación todos sabemos que la madera en el agua flota pero si la ponemos en aceite no flota pero qué tal si hacemos este experimento en la estación espacial ahí resulta que todo entre comillas está flotando y el que esté flotando hace entonces que sea imposible la separación ¿por qué? porque no se da la flotación que es un fenómeno resultado de la diferencia de densidades cuando se calienta el agua lo que se está haciendo es provocar una disminución de su densidad en la zona caliente sin duda ustedes ya han oído hablar del modelo cinético corpuscular ¿qué quiere decir estas tres palabras? pues que toda toda la sustancia todas las materiales están formados por pequeños corpúsculos átomos moléculas iones pero son pequeños corpúsculos y que esos corpúsculos están en movimiento continuo por eso se le llama cinético por eso se le llama cine a lo que antes se le llamaba cinematógrafo porque ahí lo que se da es movimiento claro en ilusión pero está el movimiento entonces el modelo cinético corpuscular que es el mayor logro de la ciencia del siglo XIX lo tenemos en la cocina este modelo cinético corpuscular nos dice ah bueno la temperatura provoca un alejamiento entre las partículas si hay un alejamiento hay una menor densidad y entonces se produce un flujo espontáneo que son corrientes de convección así se les da el nombre elegante corrientes de convección corrientes de convección que son las que explican por qué en el rostizado del pollo la flama se pone arriba por qué los tacos al pastor las flamas se ponen abajo a un lado por qué los tacos al pastor van a un lado por qué en el horneado van abajo por qué bueno porque a la hora de hacer la combustión del gas C3H8 se produce CO2 y agua vapor de agua ese vapor de agua a alta temperatura en el rostizado no pasa por la las fibras por la carne del pollo y el resultado es que la carne de pollo es seca y tostada algo intermedio tenemos en los tacos al pastor y en el extremo está la carne horneada en la cual el vapor de agua pasa a través del manjar que está en el horno y lo mismo ocurre con los alimentos en barbacoa que es horno el vapor de agua está saturando a la carne del borrego por eso se puede masticar fácilmente la carne por eso es tan blanda por eso también la textura de los tamales por eso la textura de los alimentos horneados algo que se está buscando en el alimento rostizado es que esté en la piel el crocante que la carne esté seca igual para los tacos al pastor y bueno ya que estamos con la convección que es la que explica por qué se rostiza por qué se hornea etcétera esto nos ayuda a entender también por qué hablamos español vamos la ciencia lo que intenta es organizar el mayor número de experiencias desafortunadamente en la escuela todo se nos enseña por partes por fragmentos y se nos enseña que una cosa es la física otra es las matemáticas y otra es la química pero el pensamiento científico es como el pensamiento artístico busca integrar el mayor número de experiencias y todos ustedes tienen la experiencia de que cuando llueve y corren tienen que inclinar el paraguas por qué porque aparentemente las gotas de lluvia se desvían y en lugar de tener la trayectoria que aquí está en verde comienzan a tener la trayectoria en rojo es un fenómeno físico que se conoce como fuerza de Coriolis bueno si vamos ahora al planeta tierra los fenómenos de convección se producen de acuerdo a estas líneas que están aquí en verde ¿sí? la parte más caliente es obviamente el ecuador no hay por qué decirlo los polos son las más frías entonces estas serían las corrientes de convección ¿sí? ven que en el polo se tiene un fenómeno muy curioso el viento es de arriba hacia abajo por eso se les llama catabáticos no les digo la etimología de catabáticos porque ver la química de las palabras es realmente fascinante realmente fascinante de hecho es la curiosidad el asombro lo que generó la ciencia entonces regresemos al asunto de la convección y de la fuerza de Coriolis la tierra sabemos que gira y el resultado es entonces que los vientos no siguen la trayectoria de los meridianos sino que el giro de la tierra provoca que los vientos tengan una trayectoria como la que está aquí en esta flecha y fueron esos vientos los que permitieron a Cristóbal Colón llegar a las antillas y muchos otros factores sumado a este de la convección y de la fuerza de Coriolis que están presentes en la cocina son los que explican que estemos hablando español y que estemos también hablando árabe porque como ya mencioné estamos hablando árabe y estamos hablando náhuatl nixtamal tamal tlayuda son palabras de origen náhuatl y bueno vean ustedes como la fuerza de gravedad interviene en un fenómeno que no nos llama la atención justamente porque es de todos los días la forma de la vela hace un momento les decía imaginen ustedes que están en la estación espacial no flota la madera en el agua todo está flotando y bueno como ahí la fuerza de gravedad está contrarrestada por el movimiento de la estación orbital podríamos decir que no hay entre comillas gravedad y esta es una flama a la izquierda tienen la flama en la estación espacial a la derecha es la flama que todos conocemos esta forma alargada es resultado de las corrientes de convección el aire caliente encima de la vela de la flama disminuye de densidad y entonces se forman corrientes de convección vean ustedes que el color azul de la flama es resultado de que hay poco suministro de oxígeno o de aire y es justamente en este vértice donde está la manita donde podemos ver también el color azul vayamos entonces algo más del lenguaje y de las representaciones de la química todas estas son maneras distintas de representar una sustancia con la cual ustedes están familiarizados el alcanfor cada vez que se han untado vaporrur la reconocen por el olor peculiar es el olor peculiar del alcanfor el que por un mecanismo semejante al de la llave y la cerradura nuestra nariz lo logra identificar son representaciones distintas no podemos decir que una es la correcta todas sirven en esta incluso podemos tener una idea más clara de cómo está la organización especial de los átomos ¿sí? ¿por qué? porque está esta convención de un pequeño hueco en la línea de atrás entonces ya podemos imaginar que la molécula tiene algo así como la forma de un techo a dos aguas y arriba una curiosa antena con dos mástiles que la sostienen y otros dos mástiles que salen ¿sí? bueno pues esta es como una pequeña llave que se inserta en algunas moléculas particulares en algunos receptores particulares de nuestra de nuestra nariz entonces insisto no hay una forma correcta pero si hay unas que son más útiles unas sirven más para saber cuáles son los componentes esta otras para conocer la estructura espacial otras más para conocer la densidad electrónica la reactividad etcétera etcétera ¿no? los sabores también son resultado de que hay un mecanismo semejante al de la llave y cerradura donde se identifican al menos cinco sabores básicos sin embargo con los olores no es así son mucho más los olores que los sabores que podemos identificar de hecho equivocadamente nosotros decimos que el sabor es una propiedad del alimento pero no se da nunca el sabor si no es porque está asociado el olor se habrán dado cuenta ustedes de que no sabe igual la comida cuando tienen catarro ¿por qué? porque no están percibiendo los aromas los olores y en cuestión de olores se pueden identificar más de diez mil olores distintos y en estos está incluido la capsaicina característico de nuestra comida cotidiana ¿no? en la capsaicina se da un fenómeno curioso que es el mismo que encontramos en la cocina a la hora de lavar los platos hay una zona muy larga en la molécula una de las moléculas que constituyen el detergente o el jabón ¿sí? y otra en la cual se tiene cargas eléctricas bueno esta parte con la carga eléctrica tiene la peculiaridad de que es sumamente soluble en el agua en cambio esta otra es sumamente soluble en las grasas o en la mugre y eso es lo que hace que funcionen los detergentes y los jabones para quitar la grasa de los alimentos y también para formar este fenómeno extraordinario de las burbujas de jabón hoy día nosotros nos entretenemos con las burbujas de jabón con las pistolas de burbujas pero vean ustedes que esto es muy interesante porque fue uno de los primeros métodos empleados para determinar las dimensiones de las moléculas y fue empleado nada menos que por Lord Kelvin el mismo autor de la escala Kelvin de temperatura él hizo sus experimentos para determinar cuál es el diámetro máximo que puede tener una burbuja de jabón ¿por qué diámetro máximo? porque si hay menos de una partícula obviamente revienta no entro en los detalles pero en internet hoy día con esta extraordinaria enciclopedia que es internet pueden hallar más ustedes acerca de estos experimentos sobre determinación de diámetros moleculares con burbujas de jabón regresemos a los olores porque aquí hay uno que todos ustedes conocen y es el del que está abajo a la derecha la geosmina es el responsable del olor a tierra mojada podemos distinguir el olor de la geosmina en concentraciones tan bajas como cuatro en diez billones de partículas ¿por qué carambas ocurre eso? porque si no tuviéramos la capacidad de identificar tierra mojada no habrían sobrevivido los mamíferos todos los mamíferos tienen la capacidad de identificar a muy bajísimas concentraciones la geosmina nosotros recibimos el agua embotellada o abrimos los grifos pero hace doscientos años era de buscar el agua por el olor y por eso nos gusta el olor a tierra mojada sorprendentemente si se cambia una simple partícula como puede ser la de oxígeno que aquí está en rojo por una de azufre las sustancias se vuelven pestilentes y es también interesante que casi todas las sustancias odoríferas tengan átomos de azufre y es también interesante que muchas sustancias odoríferas como pueden ser los y de agradable olor como pueden ser los jazmines y las rosas cuando se encuentran a muy altas concentraciones son pestilentes una vez más es el exceso de amasado lo que hace que no funcione el horneado es el exceso de concentración lo que hace que una experiencia ya no sea agradable debe tenerse la justa medida la justa proporción hace unos minutos les hablaba de que tenemos orejas y que nuestras manos son simétricas este humorista Abel Quesada nos pone a una yucateca en un pequeño defecto físico les doy la solución porque el tiempo apremia y el defecto físico está en los pies la yucateca tiene dos pies izquierdos en pocas palabras en los pies no le funcionó este fenómeno que se conoce como enantiomería o es más bien imagen de espejo de las moléculas en las de arriba podrán ver ustedes que estas moléculas aparentemente distintas realmente se pueden hacer idénticas con un pequeño giro sobre la vertical entonces estas aparentemente distintas son iguales sin embargo en la fila de abajo lo que se tiene son moléculas que no son idénticas una es la imagen especular de la otra vamos en la fotografía de abajo a la derecha es como si tuvieran un espejo y es precisamente esta organización especular la que es responsable de muchos fenómenos si no es que de todos de los fundamentales que se dan en la vida como puede ser el ADN como pueden ser los las neuronas como pueden ser las sinapsis el cerebro es el principal órgano de placer es el cerebro el que consume casi el 20% de la energía que nosotros consumimos para nuestra supervivencia por eso también tenemos las orejas en la cabeza porque las orejas también sirven para irradiar el calor la energía que ha consumido el cerebro y lo utilizamos en casi todas las actividades donde quiera que hay placer está funcionando el cerebro por eso termino colegas futuros colegas recomendándoles que alimenten la inteligencia no solo el cuerpo que busquen poesía que busquen explicaciones pero lo primero es necesitarlas ¿cómo necesitarlas? uy yo creo que leyendo asomándose a un poco más de lo que los medios nos ofrecen de lo que son nuestras experiencias diarias asomarnos a la cocina cósmica descubrir que somos como lo decía este gran físico Richard Feynman que somos un universo de átomos y cada uno de nosotros es un átomo en el universo estamos formados por átomos producidos por el Big Bang por los rayos cósmicos por las explosiones de las supernovas etcétera etcétera que formamos tal vez los átomos que más adelante estarán creando nueva vida en nuevas nebulosas y bien amigos colegas termino con esta reflexión de Tolkien si le diéramos más valor a la comida a la alegría y a las canciones que al oro atesorado este sería un mundo más feliz sean felices doctor muchísimas gracias qué palabras tan lindas le agradezco muchísimo la conferencia yo me acuerdo que hace muchos años en el fondo de cultura organizamos la semana de ciencia y tecnología y tuvimos la fortuna de invitarlo a un taller y yo le pregunté qué necesitábamos para trabajar y usted me dijo que comprara jarras que necesitaba jarras agua exprimidores limones y azúcar y una cuchara entonces el primer experimento en el taller de la química y la cocina fue vaciar a la jarra un litro de agua y me quedó tan grabado que nos dijo primero pongan el azúcar y le mueven y luego pongan el limón expriman el limón porque si no la reacción química que se va a hacer va a lograr que nos endulce el agua entonces primero es el azúcar le mueves y luego el limón ese fue mi primer acercamiento a la química y la cocina y yo no sabía que estaba haciendo química y eso se los he contado a mis compañeros cada vez que alguien dice el libro de la química y la cocina y siempre les digo sí porque nosotros hacemos química al hacer una jarra de agua de limón entonces no falla primero el azúcar le mueven y luego el limón para que les endulce el agua este pues tuvimos muchísima gente yo conté aproximadamente 32 planteles de todo el país de Cebetis tenemos al 5 al 8 al 14 48 59 12 159 178 213 222 el 13 al CCH Sur CETIS 2 CETIS 12 40 55 59 72 74 91 133 99 con Alep de Chilapa con Alep de Huisla con Alep de Tapachula Escuela Nacional Preparatoria 1 2 y 5 a la UAMIS Tapalapa que le manda muchos saludos gracias colegas a la Universidad de la Ciudad de México también tuvimos profesores a los que les agradecemos mucho su presencia del CCH Sur Kenia Valderrama Delia Vázquez Prepa 1 Vanessa Vega Yadira Bárcena Durdez Roque Prepa 2 Luis Gerardo Sánchez María Carmen Nava Prepa 5 Paula Susana Larios Alejandro Ramírez Prepa 6 José Cosme Aguilar Estefany Ramírez y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Guadalupe Canseco y también le quiero leer algo súper bonito que mandó una compañera que colabora mucho con nosotros ella es Concepción Sánchez ella fue presidenta de la American Chemical Society del capítulo estudiantil de la UNAM y le dice estas palabras dice por favor dile al doctor que muchos alumnos de la Facultad de Química de la UNAM nos inspiramos en su libro para decidirnos estudiar química de alimentos agradecemos su labor y la forma inspiradora en la que comparte su conocimiento de química pues solo puedo decir que me conmueve esa expresión muchas gracias pues estamos muy agradecidos y rápidamente queremos pasar a las preguntas que tiene Aldair por Zoom y más adelante las que tiene Adri los dejo compañeros muchas gracias Maru muchísimas gracias a usted doctor por esta excelente charla muy interesante nos mantuvo siempre muy atentos a sus palabras genial muchas felicidades gracias a la iglesia bueno pues mire hay algunas preguntas ya este en este chat de Zoom después pasaremos a las de Facebook así es que por favor preparen sus inquietudes también los compañeros de Facebook Andrea este Cardoso pregunta bueno mencionó usted que la química era la astronomía al revés pueden pues hablarnos un poquito más de ello y también pregunta ¿podría mencionar algunos ejemplos de compuestos volátiles? bueno eso de la química como astronomía al revés es una metáfora una metáfora nunca es una explicación aunque si ayuda hay interacciones en los astros hay interacciones en los compuestos químicos esas interacciones las conocemos únicamente por modelos matemáticos no es a través de los sentidos directamente entonces se necesitan más recursos que los que la naturaleza nos ha dado la naturaleza no nos diseñó para hacer álgebra no nos diseñó para hacer química cuántica no nos diseñó para hacer topología nuestro cerebro fue diseñado más bien para sobrevivir de manera que lo que se ha logrado en los últimos 200 años es gracias a los instrumentos científicos intelectuales que se han producido fueron sociedades en las que se dieron condiciones que permitieron integrar estos esta gran diversidad de instrumentos acerca de los compuestos volátiles hay algo peculiar y es que todos son de muy baja masa molecular esto es están formados por un pequeño número de partículas la hemoglobina la miocina no son volátiles están formados por miles de partículas bueno te estoy diciendo porque cuando tengas clase un segundo disculpe mía feliciano lo voy a montar un momento ahora sí doctor disculpe hablaba utilizamos el mismo modelo cinético corpuscular es sumamente explicativo las moléculas para que tengan una alta velocidad deben tener a cierta temperatura una muy pequeña masa y eso es lo que permite entonces que se alejen o se separen de la fase líquida y pasen a la fase vapor y puedan ser percibidos si recuerdan ustedes el diagrama de la geosmina y de los otros compuestos que puse ahí todos son de pequeña masa molar por eso son volátiles y los percibimos por la nariz de acuerdo aquí hay una pregunta muy interesante de Adrián Medel él pregunta entonces ¿se puede representar una comida con ecociones químicas y nomenclatura orgánica? uy sería terriblemente complejo terriblemente complejo sí de acuerdo tan solo la hemoglobina la representación que les puse es una de las tantas hemoglobinas lo mismo vale para la clorofila son muchísimas son muchísimas ahora se está desarrollando gracias a las computadoras que es un nuevo instrumento una nueva química que es la llamada química computacional pero que se logren explicar y representar o modelar los fenómenos de la vida del pensamiento lo veo todavía muy lejano y no me parece tampoco que sea un objetivo noble porque ya sabemos que el hombre siempre busca controlar al hombre sí aquí hay una pregunta doctor voy a intentar darla de manera más clara Alma González pregunta ¿cree que sería factible modificar varios alimentos que venden a manera bueno de tal forma que ayudemos a nuestro sistema sintiendo que a nuestro cuerpo quizás se refiere a que sean más nutritivos no sé con los alimentos comerciales porque mucho del alimento comercial ya está dirigido a llamar primero a la vista que al sabor cualquiera que ha pasado por Estados Unidos sabe que los aguacates y los jitomates en los supermercados son atractivos pero si compara con el sabor del jitomate y el aguacate mexicanos resulta que no vamos la industria tiene un objetivo y es el de la ganancia no es el del equilibrio ecológico ni de la nutrición ni de la sustentabilidad yo creo que lo mejor es mantener las tradiciones que tenemos y no morder el anzuelo de que porque es nuevo porque está de moda porque lo ponen en las redes etcétera hay que hacerlo creo que si ha funcionado la nistamalización durante 6.000 años ha sido por algo y lo que mencioné de la pelagra es algo que se descubrió hace cosas de 50 años no se sabía por qué en México no había en Mesoamérica no se había dado esa enfermedad y fue justamente por la nistamalización genial genial Sofía Martínez López pregunta ¿cuáles son las reacciones químicas más comunes en la elaboración de comida? Bueno en términos fisico-químicos no es difícil mencionarlos es control de la velocidad control de la temperatura control de la fase de gas etcétera pero ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? es muy difícil muy difícil modelarlo lo que sí ocurre en la cocina es que se tienen los dos extremos por ejemplo el refrigerador y la estufa ahí se está controlando la temperatura porque físico-químicamente casi todas las reacciones aumentan en su velocidad cuando aumenta la temperatura hay una ecuación llamada ecuación de Arrhenius por Pante Arrhenius donde matemáticamente se puede encontrar y también es consistente con el modelo cinético-corpuscular se aumenta se aumenta la velocidad aumenta el número de colisiones y aumenta entonces la reactividad de las sustancias entonces en el refrigerador lo que se hace es bajar la velocidad ¿por qué? porque la temperatura es baja en el congelador es el caso extremo y por eso se pueden mantener los alimentos durante tal vez tres meses seis meses en cambio en la cocina la temperatura es alta porque lo que se quiere es que comience la descomposición indispensable para facilitar la digestión vamos es una predigestión el cocimiento genial 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 doctor Manuel Chaparro pregunta ¿en dónde se presenta la enantiomería además de las moléculas? uy buena pregunta ah bueno se da en el arte también en la música en la música es muy común que se presente una frase musical y luego se ponga en el sentido opuesto Juan Sebastián Bach y Mozart jugaron con esas ideas en internet podrán bailar en youtube un canon cangrejo es una verdadera maravilla de Juan Sebastián Bach una recomendación doctor también les recomiendo un libro muy divertido de Oscar de la Borbolla se llama las vocales malditas él juega no precisamente con la enantiomería pero sí con un patrón de recurrencia y la enantiomería pues también es un patrón las famosas palindromas serían un caso de enantiomería esa famosa de Anita lava latina sería un ejemplo de enantiomería gramatical muy bien excelente doctor Arón del Valle perdón pregunta ¿qué pasa entonces cuando los alimentos se contaminan por gérmenes y cambian de olor? bueno nuestro mecanismo de supervivencia ha asociado los sabores amargos y los olores pestilentes como agresivos y tóxicos esos mecanismos de supervivencia es muy común que una sustancia descompuesta una sustancia un alimento dañino sea amargo por eso la resistencia al y la dificultad que hay en disfrutar el café y la cerveza que son cuestiones culturales cuando se contaminan por gérmenes pues son descomposiciones en las que interviene el azufre y curiosamente muchas de las proteínas son pestilentes lo que nos da cierta seguridad y es instintivo cuando uno compra o está ante un alimento extraño lo primero que hace es olerlo instintivamente ya anticipamos si nos puede o no hacer daño aunque aquí debo aclarar para que sea tóxico o dañino el alimento la concentración es fundamental no podemos decir que los gérmenes sean dañinos o que las bacterias sean dañinas necesitamos para la digestión necesitamos levaduras y en nuestro intestino tenemos levaduras en una proporción que supera con mucho a nuestras mismas células en el organismo tenemos bacterias en una proporción 10 a 1 por cada célula de nuestro organismo somos somos más bacterias que personas exacto exacto hay una pregunta reiterada que más bien tiene que ver con su con su historia de vida doctor ajá que lo inspiró a usted a estudiar química y en este caso química de alimentos uy buena pregunta yo creo que fueron las circunstancias muchas de las cosas que nos ocurren en la vida para bien o para mal no son decisión propia yo no decidí qué padres iba a tener ni qué abuela iba a tener y creo que fue ese entorno el que me marcó primero y también que tuve la fortuna de que alimentaran mi curiosidad tuve muy buenos maestros todavía recuerdo con orgullo a mi maestro de cálculo el doctor José Guadalupe Godoy y otros más ellos me marcaron y creo que ese entorno afortunado fue el que supe aprovechar cómo mantener la curiosidad creo que eso es lo difícil porque también en secundaria fui agredido por compañeros y también por profesores también me tocó sufrir acoso igual que igual que a todos cualquiera que quiere ser diferente sufre acoso aquí ya que hablé de las bacterias les hago la observación incluso en las bacterias han hallado que hay formas específicas de comportamiento en otras palabras no todas las bacterias de streptococcus se comportan igual todas tienen su propia personalidad pero creo que hoy día estamos bombardeados por tanta información en que debemos ser como el promedio que pues el acoso nos viene por todos lados muy bien Alonso Rodríguez pregunta esta es muy curiosa ¿qué hubiera pasado en la cocina en el mundo de la cocina si no hubiéramos descubierto las reacciones químicas? ¿qué opina usted doctor? uy es que están asociadas muchas otras habilidades del ser humano con la cocina hay un autor que insiste en que la cocina nos hizo humanos primero como cazadores recolectores llegó el momento en que se acabó el entorno el alimento del entorno por eso justamente las migraciones y ahora está comprobado que nuestro origen común está en tal vez en África ahora hay quienes proponen que no fue solo en África sino también en Europa en Rusia etcétera ¿no? pero llegó el momento en que todos estos cazadores recolectores tuvieron que rivalizar con otros más dotados no les quedó más que ser carroñeros no les quedó más que comer lo que otros dejaban para hacer entonces comestible lo que ya está podrido había que cocinarlo y el fuego fue el grandísimo invento gracias al fuego comenzaron a producirse cambios por ejemplo los frijoles los frijoles tienen una cáscara que es tóxica pero el cocimiento la hace comestible se descompone vamos el calor descompone muchas sustancias tóxicas el ñame por ejemplo es tóxico si se come crudo pero si se cocina no hay ningún problema de ahí sale la tapioca entonces el cocimiento le permitió a nuestros antepasados tener mayor accesibilidad de alimentos y le permitió además compartir un tiempo libre resultado de que ya no tenía que competir ni andar buscando el alimento entonces de ahí salió la socialización y quienes aseguran también el lenguaje el canto tal vez la música las matemáticas salieron porque ya había más tiempo libre genial doctor teníamos que llegar a este punto de los alimentos transgénicos no directamente la pregunta no trata exactamente de esto pero daría en pregunta desde su punto de vista cree que la supervivencia humana está determinada por la manipulación química ya que por sí mismos los alimentos ya no son suficientes para todos o sea está diciendo la manipulación química de los alimentos nos va a ayudar a que todos tengamos más alimentos sí bueno esa es la tesis que se presenta pero no olvidemos que vivimos en un sistema es un sistema económico donde son unas cuantas personas las que deciden y las que están marcando los temas como problemáticos el problema en términos de alimentos no es la producción de alimentos el problema central es la distribución de estos el problema central es la conservación de los alimentos cuando uno ve y no es difícil comprobarlo que la mayor parte de las superficies agrícolas se emplean para soya y no para maíz es que está mal el diseño está mal la economía cuando uno ve que se emplea mucha más energía para un kilogramo de carne que para un kilogramo de maíz o de frijol y que la carne no es de consumo indispensable puede bajarse mucho el consumo de carne en la sociedad occidental pero es la sociedad occidental la que tiene un patrón de vida que conviene a las transnacionales y son estas las que están poniendo como problema fundamental la ingeniería genética cuando yo creo que los problemas están en otro sitio no es la producción de alimentos es más bien la distribución y la conservación de alimentos aprovecho para recordar que tenemos un canal de youtube en el cual están todas nuestras charlas y hay una muy interesante que se relaciona precisamente con lo que usted acaba de recordarnos doctor del doctor bueno casi ya doctor Humberto Peraza Villarreal les se los recomiendo mucho David Josué Narváez nos pregunta volviendo ya a las cuestiones más de química los virus como el COVID también tienen fórmulas químicas y si es así se podría encontrar una cura usando esa fórmula esa representación si de hecho cuando les mostré la diapositiva con las tantas representaciones del Alcanfor hay una de estas las que estaban en la parte inferior que corresponde a la densidad electrónica conocer los sitios de mayor o menor densidad electrónica son los que muestran qué tan vulnerable en qué partes es más o menos vulnerable una molécula o un virus que está formado finalmente por moléculas entonces si está si está esa posibilidad lo que hay que mencionar también es que todo en la naturaleza es cambio los virus que provocaron ahora la provocaron la influenza española hace por 1930 me parece 1920 no recuerdo las fechas pero fue una epidemia mundial son los que hoy día producen un catarro que es inofensivo entonces todo en la vida es de cambios no puede pensarse en que un alimento es totalmente perjudicial o que es totalmente benigno eso corresponde a etapas creo que son del pensamiento mágico del hombre primitivo algo difícil de quitarse queremos clasificar en bueno y malo o malo perfecto doctor hace un momento estaba comentando usted en su charla que cuando tenemos catarro la comida nos era diferente por la cuestión de la falta del olfato no sé no sé cómo se llama esta persona pero bueno pregunta del cb 222 en el caso contrario doctor en el caso de que tengamos olfato pero no tengamos gusto aún así seremos capaces de percibir el sabor de un alimento no no estoy enterado de esto no estoy enterado yo sí sé que es más importante el olor pero no sé si hay algún apadecimiento que lleve a pérdida específicamente del gusto vamos de la función de las papilas gustativas así que declaro mi ignorancia al respecto pero sí es verdad doctor el olfato según también lo que tengo entendido es nuestro sentido más más sutil más más fino más más poderoso vamos a decirlo así es sí 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 Josué Parra pregunta ¿qué opina de los nuevos alimentos cultivados en laboratorios como la carne sintética esta noticia que se puso fue un revuelo bueno bueno no olvidemos que nuestro sistema a querer o no se llama capitalismo y está dirigido está dirigida a la industria y la producción a las personas que tienen capital los terrenos que se podrían utilizar para producir alimentos consumibles por los humanos se están empleando para soya que la consumen las gallinas y la consumen las vacas y las reces a un costo energético realmente espantoso realmente espantoso ¿no? sí yo creo que hay que estar muy pendiente de que lo que aparece en los medios es lo que favorece al capital hay que ser muy muy crítico acerca de la información y de cuando se nos propone algo como problema primero preguntarnos ¿es realmente problema? vamos ¿es realmente problema la producción de maíz en México? ¿por qué se tiene que importar México? maíz en México ¿no? pues son acuerdos políticos y son acuerdos políticos en los cuales la economía también tiene mucho peso en efecto para mi opinión personal los economistas hoy día tienen el poder de decisión que antes tuvieron los sacerdotes y los curas y con consecuencias igualmente terribles sí exactamente antes ellos los faraones y antes sí claro sí 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 de acuerdo doctor Miguel Torres le pregunta ¿qué opinión tienes sobre los alimentos orgánicos? ¿son realmente preferibles desde un punto de vista de la salud de la mejora a la salud? sí me parece que sí con todo con todo son mucho más nutritivos porque vamos en muchos alimentos se eliminan la fibra y eliminando la fibra para hacer que la textura sea más agradable pues están eliminando las componentes esenciales para las heces fecales entonces luego se necesita un componente adicional para producir estas fibras ¿no? yo creo que si tuvimos un modo de alimentarnos que funcionó durante miles de años como lo muestran los alimentos tradicionales es una apuesta muy peligrosa porque es además irreversible abandonar los métodos tradicionales de cultivo y de alimentación están dirigidos más bien a hacer alimentos con gran sabor y muy cómodos y muy vistosos pero nutritivos creo que no lo son el ejemplo es el alimento chatarra un ejemplo obvio es el aumento de obesidad en México cuando se firmó el tratado de libre conversión si no atendemos si no intentamos integrar esa información si no la estructuramos pues no estamos usando el pensamiento científico excelente y relacionado con esta pregunta y bueno antes de de hacerla doctor quiero comentarles que vamos a hacer una pausa para las preguntas de de zoom y después de esta pregunta vamos a pasar a las preguntas de facebook así es que por favor tenganos un poco de paciencia vamos a hacer esta última pregunta antes de darle paso a los compañeros y compañeras del facebook relacionado con la pregunta anterior jennifer flores pregunta entonces podría la química ayudarme a comer de manera más saludable y creo que no solo la química la química es parte del pensamiento científico del pensamiento crítico la información que da la química es de acuerdo a modelos a representaciones en las cuales como vimos con el ejemplo del alcanfor no hay una correcta hay una que sirve mejor que otra aquella en la que están los símbolos químicos ayuda mucho para saber cuál es la composición y la estequiometría pero las que interesan más en términos de reactividad son las de densidad electrónica entonces mi idea es esta los modelos químicos son siempre representaciones fragmentarias la vida no es un fenómeno fragmentario es un fenómeno global en el noble sentido del término para que exista el ser humano se necesitan bacterias hormigas abejas etcétera se necesitan enfermedades también la ciencia ha llevado a grandes logros pero muchos de estos logros han sido de doble filo por ejemplo la mayor salud y la mayor longevidad ha creado fenómenos como la explosión demográfica que no se tenían hace 200 años la urbanización es otro fenómeno que resulta de la avance científico y tecnológico tenemos también la ventaja de la comunicación a distancia incuestionable pero también tenemos la mayor dependencia de la energía eléctrica creo que se necesita un pensamiento crítico que no se limite a la química para tener una alimentación más saludable porque no es la alimentación lo saludable es el estilo de vida el que es saludable y eso es una vez más resultado de una gran cantidad de factores que hay que integrar de una manera crítica y con pensamiento analítico muchas gracias doctor bueno pues tras esta brillante respuesta yo le doy la palabra a mi compañera Adriana Miss gracias Aldair pues muy interesante todo doctor y bueno antes de pasar a las preguntas de Facebook quiero agradecer a todos los que se conectaron más de 500 personas a través de Facebook 547 550 algo así estaban conectados a través de nuestro Facebook Live y bueno agradecemos a las escuelas también de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 2 5 7135 7132 7175 7148 759 7200 7239 722 y bueno público en general de todas las partes de la república y empezamos con las preguntas Diego Mayo de la Cruz comenta ¿creen que la ciencia pueda crear algún alimento que nos dé todos los nutrientes necesarios para el cuerpo y que no sea muy costoso de realizar y si hubiera ¿creen que pueda acabar con el hambre del mundo? Bueno los experimentos se están haciendo con los astronautas de la estación espacial pero pues los resultados todavía no se ven en términos de generaciones la vida en el planeta es resultado de miles de millones de años ¿no? el hombre en los últimos 200 años se ha visto envuelto en unos logros espectaculares y se ha convencido de que es el el rey del planeta ¿no? que es el amo que debe decidir y debe controlar pero yo creo que hay fenómenos que nos trascienden biológicamente todos nosotros conocemos esa trascendencia necesitamos de alimentos necesitamos necesitamos respirar ¿no? no podemos controlar la respiración nadie puede suicidarse dejando de respirar porque son condicionamientos que están en nuestro propio organismo ¿sí? y hoy pensamos que el hombre los científicos podrán superar esos condicionamientos que son heredados por miles de millones de generaciones tal vez ¿sí? lo primero que me preguntaría es lo mismo que se preguntó Einstein ¿eh? él dijo la ciencia tiene muchísimos recursos pero tiene hoy día problemas muy pobres ¿es realmente un problema este de tener alimentos totalmente sintéticos? si el problema es el hambre pues primero veamos qué es lo que produce el hambre y es la explotación la injusticia la disparidad el egoísmo etcétera ¿no? pensar que todos los problemas humanos se pueden resolver en términos científicos creo que es una gran trampa todos nosotros estamos ya experimentando problemas de soledad de acoso de estrés etcétera ¿no? pero no son problemas que no se resuelven con más más tecnología entonces tal vez está la posibilidad pero que sea posible le da sentido esa es la pregunta la pregunta clave preguntarse primero ¿tiene sentido esto? y luego preguntarse ¿es posible? creo que fue otro científico el que lo dijo en palabras mucho más breves ¿no? la ciencia nos dice qué cosa es posible pero sólo la inteligencia nos dice qué cosa tiene sentido de acuerdo doctor entonces ahí valdría la pena más bien analizar qué podemos cambiar para acabar como con las cosas de explotación de consumo y de todo este capitalismo que nos envuelve ¿no? así es así es ahora pregunta ¿qué tipo de afectaciones pueden tener los alimentos al estar expuestos a la radiación de electrodomésticos como un microondas o un refrigerador? uy gran pregunta gran pregunta si los primeros hornos de microondas no tienen no tenían el blindaje que hoy tienen no lo sabemos no lo sabemos lo mismo ocurrió con los rayos X fue un tipo de radiación que hace 80 años se utilizaba incluso en las zapaterías ya luego se supo que era peligrosa y comenzó a este normarse a vigilarse pero de los microondas o de los celulares todavía no está claro se sabe que la radiación el nivel de la radiación que llega al sujeto es muy bajo pero las consecuencias no lo sabemos son situaciones para los que nuestro organismo no fue diseñado yo pienso como algunos autores que incluso el cine que da la ilusión de movimiento o las computadoras que dan la ilusión de movimiento ¿no? ¿están afectando al cerebro? no, no estoy utilizando como argumento a mis alumnos ¿no? sino tal vez que no seamos tan críticos y quizás no es solo por la televisión sino es por nuestro estilo de vida ¿no? las decisiones que tenemos que tomar hoy día no son vitales pero hace 200 años eran vitales todas las decisiones que tomaban las abuelas si se subían o no a ese caballo en eso les iba la vida si se subían mal al caballo o si el caballo reaccionaba y ellos no sabían condonarlo se les iba la vida entonces necesitaban ser mucho más analíticos de lo que somos hoy día si nosotros perdemos un fichero pues no se nos va la vida en eso si no logramos la conexión a Zoom no se nos va la vida en eso pero antes si diagnosticaban mal una una enfermedad se les iba vamos si se exprimían una espenilla y se les infectaba se les iba la vida hoy día estamos muy protegidos por la tecnología muy muy protegidos y creo que eso ha hecho que seamos perezosos en términos intelectuales de acuerdo doctor pues sí el nuevo estilo de vida Jonathan Pacheco pregunta es muy curiosa su pregunta ¿por qué hay alimentos que tienen mal olor pero saben pero tienen buen sabor y cómo no afectan al ser humano con algunos otros que huelen mal y tienen mal sabor que consideramos descompuestos? sí yo creo que son cuestiones culturales y de hecho todos nosotros somos hijos de una cultura y de una sociedad ¿no? si alguien quiere entrar a un queso añejo francés se necesita realmente una nariz fuerte y creo que también por cuestiones culturales se presumen entonces de que uno no es culto porque no sabe saborear o paladear uno de esos quesos o disfrutar un café o disfrutar una cerveza o con los vinos también creo que son cuestiones culturales y cuando digo culturales es también clases sociales ¿no? pues sí de acuerdo nos ajustamos de acuerdo mucho a nuestra cultura ¿no? a lo que traemos sí José Luis Espinoza Castro pregunta ¿qué papel juega la isometría en los alimentos? creo que se refiere más bien a la isomería bueno en el caso de algunos compuestos perdón si isomería disculpe Leymar sí en algunos compuestos sí pero como mencioné las representaciones de los científicos son simplificadas y entonces también sería muy simplista pensar que en todos los compuestos la isomería es crucial hay un par que me gusta traer a colación son el limonene y el naranjene uno es la versión especular de la otra y se llaman así por razones obvias limonene porque sabe huele a limón y naranjene porque sabe huele a naranja notarán que estos son entonces compuestos sencillos por volátiles y son fácilmente sintetizables y es por eso que se utilizan mucho los sabores de limón y de naranja en los alimentos chatarra esto es en los productos industrializados igual ya que hablo de estos alimentos industrializados en el chocolate y en el café paradójicamente ahí no hay una sola molécula que huela a chocolate o una que huela a café entonces ahí la industria chocolatera busca cuáles son las que más se acercan y con qué mezcla logran engañar al olfato para que se crea que es chocolate aunque se crea que es café ok pues sí súper interesante este carillazo pregunta doctor ¿qué libros recomienda para adentrarnos más bueno acerca de este tema de entrada la química de la cocina de la colección para todos que lo pueden encontrar en el mundo de cultura pero ¿qué otros doctor? para que los chicos se adentren al tema de la química y la cocina de la química y la cocina bueno en internet hay una gran cantidad una gran cantidad ahora se ha puesto de moda esto de fenómenos químicos e incluso hay muchos libros donde hay experimentos caseros donde se pueden ilustrar principios químicos o modelos como el que mencioné del cinético corpuscular los que me vienen son más bien ya especializados no son precisamente de divulgación por eso les recomiendo tomar cursos de cocina sobre todo y que busquen ahí qué es lo que está ocurriendo por ejemplo en el dorado de las galletas las reacciones de Mylar tienen que ver con el dorado del azúcar para preparar el plan es todo un mundo este de las reacciones de Mylar entonces les sugiero más bien temas específicos y de ahí que ustedes hagan sus propias exploraciones y no no busquen en particular en un libro si me viene uno ahora pero es un verdadero volumen y no sé si se consiga en español es permítanme un momento porque lo tengo aquí a la vista pero necesito levantarme sí es on food and cooking sobre la alimentación o sobre los alimentos y la cocina es de Harold McGee perdón punto de cultura por hacer propaganda de otros libros no se preocupe es un libro muy documentado porque vienen recetas de los antiguos griegos de pueblos africanos etcétera ah ok perfecto doctor pues sí nada más ya la última pregunta para regresar a las preguntas de Zoom ya para para ir cerrando y justo nos preguntan cuál es la diferencia entre un técnico en alimentos y un químico en alimentos usted podría darles algunas características sí sí el técnico como lo dice el nombre va a los problemas prácticos al uso de normas al uso de instrumentos ya elaborados ¿no? el químico en alimentos busca más bien los procesos que va a utilizar las normas que va a utilizar el técnico entonces es más creativo el trabajo del químico en alimentos que el trabajo del técnico este nada más podrá verificar cumple o no cumple con estos reglamentos con estas normas con estos protocolos en cambio el otro es bastante más creativo y de bastante mayor responsabilidad porque es el que tiene que verificar las condiciones que hacen nutritivo saludable perecedero o no cuál es la vida útil del alimento etcétera ¿no? Ok de acuerdo pues ahí está jóvenes para que se animen a estudiar cualquiera de las dos carreras que tenga que ver con la química y los alimentos y bueno Aldair regresamos contigo para las últimas preguntas de eso gracias doctor muchas gracias Adri doctor pues ¿qué le parece si realizamos las últimas dos o tres preguntas ya para ir cerrando? perfecto agradecemos su disponibilidad de tiempo ya casi cumplimos una hora y 40 minutos de esta actividad también les agradecemos a todos a todo el auditorio a todos los presentes por por seguirnos aquí seguir aquí con esos temas tan interesantes y hay un tema otro tópico doctor que se toca mucho cuando hablamos de estas situaciones y de los cuales pues hay muchas preguntas incluso en el chat voy a intentar resumirla en una sí ¿qué opina usted sobre la vida vegana es decir el consumo de alimentos que no provienen de los animales realmente nos da una vida saludable yo creo que no yo creo que no creo que es más bien una hermosa moda muy idealística donde no hay violencia pero en el mundo natural inevitablemente hay violencia hay erupciones hay catástrofes hay que matar para vivir tenemos colmillos caninos herencia tal vez de nuestra época de cazadores o de carroñeros yo creo que si se puede bajar mucho el estrés de los animales que son sacrificados podemos disminuir mucho el la ingesta de proteína animal pero creo que si la reemplazamos exclusivamente por proteína de tipo vegetal el primero la economía va del sujeto tiene que ser bollante porque es bastante más caro consumir un litro de leche de almendras que un litro de leche de vaca si cambiará los precios no lo sé porque también aquí las reglas del mercado son definitivas demanda oferta etc pero si me parece que también perderíamos mucho del sabor y de la convivencia mi querida abuela y alguna vez yo la acompañé a matar un guajolote a desplomarlo y a desviscerarlo lloraba a la hora de que lo comía porque ella le había tomado cariño al prócoro su guajolote pero eso no le impedía saborearlo que rico me quedó el prócoro creo que los placeres siempre son resultado de tensión y relajación matar y vivir son esos dos extremos queremos pensar nada más en el placer como si fuera todo relajación pero no se necesitan y lo vemos en el alimento el alimento hay opuestos como puede ser el café amargo y el postre dulce o podemos ver el extremo con muy mexicano que es el de poner capsaicina poner picantes a la a todo a los tacos a todo entonces me parece que es una una hermosa idea pero me parece también que no tiene fundamento biológico ni científico y al respecto doctor nos pregunta cree que sería más beneficioso comenzar a experimentar más la producción de elementos a base de proteínas de insectos y rebajar la producción de otro tipo de carnes proteínicas yo creo que sí desde luego desde luego tengo un muy buen amigo el doctor Luis Alberto Barba que ha encontrado que los primeros cajetes los primeros molcajetes tienen una gran cantidad de proteínas ¿por qué? porque ahí era común moler los insectos creo que debemos pensar más bien en cambiar nuestro estilo de vida recuperar muchas de las tradiciones que todavía se tienen en pescoco ¿no? por ejemplo el consumo de huevo de mosquito o los este gusanos de maguey vamos en las tradiciones en los alimentos indígenas creo que hay una verdadera fuente de riqueza culinaria gastronómica que es menos costosa y menos arriesgada que la moda vegetariana o vegana que es el extremo bueno también les quiero recordar o nuevamente que nuestro canal de youtube tenemos además la charla que les decía de Humberto Peraza Villarreal tenemos otra charla con otra doctora que nos explica precisamente un poco más de la cultura de la del consumo de insectos en nuestro país y lo importante que ha sido para nuestra gastronomía pues doctor creo que hemos creo que hemos abarcado todos los todas las preguntas que nos han realizado a través de Zoom todos los alumnos de todo el país nos acompañaron desde Baja California hasta Chiapas Tabasco pasando por Zacatecas San Luis Potosí Tamaulipas Guerrero Michoacán ha sido usted un éxito doctor nuevamente con nosotros muchísimas gracias por mi parte es todo doctor un placer platicar con usted gracias por la invitación